Bienvenidos a De Chico. De Chico se encuentra en el 604 de la East Main Street en Kissimmee con el teléfono 321-460-3681. Ahora los invito a ver la nueva colección de primavera. Por ejemplo, contamos con los trajes para cumpleaños como este de mini, que lo vamos a tener en varios colores y en varios sizes. También contamos con trajes como para las más grandecitas donde contamos con varios sizes también para la primavera. También contamos con las más pequeñitas, que contamos con varios colores de primavera en varios vestidos y modelos diferentes. Todos son... De Chico no se repite la ropa. De Chico cuenta también con una gran variedad y un departamento para bautizos. Desde el 00 hasta el 64. Tanto para niños como para niñas, como pueden apreciar. De Chico también cuenta con registro para baby shower. Así que no se lo deben de perder. Puedes venir y hacer tu registro en De Chico y por hacerle registro vas a obtener un regalo de parte de la tienda. Como puedes ver, tenemos gran variedad de ropa como para sacar nuestros niños del hospital, tanto de varón como de niña. Son colecciones que no son repetidas y son hechas por artesanos, solamente para de Chico. También contamos con un departamento de ropa para bebé. Tiene niños desde el 00 hasta el 62 en ropa y pronto llegará a De Chico la nueva colección ahora para el verano. También De Chico cuenta con un departamento para las niñas, para las bebés, para sacarlas del hospital con una gran variedad de colores y precios y todo es hecho por artesanos. También no quiero dejarte sin decirte que De Chico cuenta con un plan de layaway con el teléfono 321-460-3681 para más información. De Chico cuenta también con una gran variedad de accesorios como pueden ver. Bueno, como vieron, ya vieron la gran variedad que hay en De Chico para todos los hay y para todos los tamaños. Recuerden que De Chico está en el 604 de la East Main Street en Kisimi con el teléfono 321-460-3681. Y recuerden que lo vio por TV More. ¡Gracias por ver el video!